Y en otros temas, reportan como grave a joven que tiene quemaduras en el 60% de su cuerpo. De acuerdo a paramédicos que la atendieron, Jessica fue rociada con gasolina y después le prendieron fuego. Analizan la posible responsabilidad de su hermano en esta agresión. Así, así le recuerdan sus vecinos. Tranquila, no, muy sociable. Luchaba para mantener a sus hijos. Ajá, era su ilusión de ella que siempre comentaba a mí. Me iba yo con ella, que era sacar a sus hijos adelante.